Te presentamos Lincez, el único armazón autograduable para ver de lejos, de cerca o a distancia media. Los lentes tradicionales obtienen su graduación o potencia con una sola curva. Lincez tiene doble curva y una segunda lente, que al combinarse, logran una cantidad infinita de potencias o graduaciones que van entre menos 6 y más 3 dioptrías. Gradúalos así de fácil. Cubre un ojo y gira la perilla situada en el ojo contrario. Repite la misma acción en el otro lado. Al graduar de manera independiente, no importa si las dioptrías son diferentes. Por eso puedes compartirlos con quien tú quieras, sin importar qué graduación tengan. Gracias a su material de policarbonato, son resistentes a impactos o rayaduras. Además, son ligeros y flexibles. Linces son ideales para todos. Personas que utilizan dos o tres anteojos porque tienen diferente graduación. Para quienes no ven de lejos o sencillamente no ven de cerca o a media distancia. Y muy prácticos para quienes padecen diabetes, ya que su graduación varía con los cambios de la glucosa a lo largo del día. Hoy, puedes tener vista del lince y decir ¡guau!